Sube el paro en Valladolid en 369 personas. El año comienza con menos contrataciones en el sector servicios y en industria, por lo que no se ha podido seguir el ritmo de los últimos meses. El sindicato UGT ha organizado esta concentración en la Plaza del Milenio de Valladolid ante la delegación del Gobierno para pedir que se recupere la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios. Buenas tardes. Dos noticias de carácter laboral centran parte de la actualidad del día en Valladolid. También viene marcada por actualidad política, porque en Peñafiel está a punto de presentarse una moción de censura para quitar la alcaldía a Roberto Díez. Toda la oposición se ha unido y la moción de censura es cuestión de horas. Yo no quiero correr. Yo creo que más pronto que tarde, pero sin correr. Quiero hacer las cosas bien, quiero que en Peñafiel se empiece a hacer las cosas bien desde este momento y si pudiera ser esta semana, pues mucho mejor que más tarde. Y hoy cerraremos el repaso de la actualidad en Valladolid hablándoles de cultura y de música, porque ya conocemos toda la programación de este año del ciclo Las Noches del Pisuerga. Rafael será el principal artista que visitará Valladolid a lo largo de este año. Será a finales el 18 de noviembre. Antes podremos disfrutar de otros cantantes y grupos como Melendi, Morat, Funambulistas o Ara Malikian. Los conciertos serán en el Polideportivo Pisuerga y en el Laboratorio de las Artes. ¡Gracias!